A-Ley, proyecto que entrega una garantía estatal para créditos hipotecarios. En condiciones de convertirse en Ley de la República, quedó la norma que entrega una garantía estatal para créditos hipotecarios. La iniciativa crea un mecanismo para posponer temporalmente el pago de dividendos de créditos hipotecarios a través de un crédito de postergación con una garantía estatal otorgada por el FOGAPE, la cual tendrá un plazo máximo de 5 años. ¿Cómo será este crédito de postergación? Permitirá posponer hasta 6 cuotas. Estará destinado exclusivamente al pago de cuotas hipotecarias, con una tasa no mayor a la tasa del crédito hipotecario original. Deberá efectuarse por escritura pública. Estará exento del pago de impuestos de timbre y estampillas. Podrá ser otorgado por bancos, cooperativas de ahorro y créditos, compañías de seguros y otros. Y se podrá contratar de manera digital o presencial. Será voluntaria la contratación de seguros asociados al crédito de postergación. ¿Cuáles serán los requisitos mínimos para acceder al crédito? Haber experimentado una disminución de al menos 25% del ingreso mensual. Que el crédito hipotecario a postergar se haya contratado para adquirir la primera vivienda. Que la vivienda tenga un avalúo comercial que al momento de solicitar el crédito hipotecario original no haya superado las 10.000 UFs. Y que el crédito hipotecario que se solicita postergar no tenga una muera superior a los 30 días.